Decenas de tumbas para los muertos por el nuevo coronavirus. La ciudad de Milán, capital de Lombardía, la región más afectada por la pandemia, comenzó el jueves a enterrar los cuerpos no reclamados de víctimas de COVID-19. Una imagen que da testimonio de la tragedia que se vive en la región, que ha registrado unos 13.000 fallecimientos de los 25.000 en toda Italia. Gracias por estar aquí y ver con sus propios ojos lo que estamos haciendo como Municipalidad de Milán y lo que los servicios funerarios están haciendo. Cada fallecido tiene una tumba con su propio nombre y cada cuerpo es enterrado de manera individual. No diría que es una fosa común. En modo singularmente, entonces no hablaré de fosas comunes. Ante el aumento de fallecidos y el riesgo de saturación en las morgues, Milán decidió reducir de 30 a 5 días el plazo de tiempo para que los familiares de las víctimas retiren los cuerpos. Muchas familias no han podido reclamar los cadáveres debido a las drásticas medidas de confinamiento o por su propia condición médica. La opción dada por las autoridades es la de recuperar el cuerpo dentro de dos años. El terreno dedicado a los cuerpos no reclamados puede alojar hasta 600, un número que las autoridades esperan no tener que usar en su totalidad. Unください. Unsinist description. Aguilar.